Amigos, esto no es mentira, no nada. Mi mamá acaba de venir a despertarnos. Hoy es un día de trabajo. Pueden ver mi cara toda hinchada. Esta mi carnal. Y no tenemos que despertar ya porque hoy hay que trabajar con esta actitud. Mucho sueño. Así que ahorita me voy a meter a bañar. Ni así. Ahorita lo que tengo que es lavarme los dientes para que la gente no diga el lápiz te huele feo y así. Y lavarme la cara porque soy puberto y los granos. Saludos a Javi, mi dermatólogo. Yo llegué a terminar de arreglarme. Ahí está recién levantado. De las estrellas de este... Todavía no se ha levantado, mira, vean cómo se está cambiando con una calma impresionante. ¿Estás enojado? ¿Toma mango? ¿Tienes sueño? Dí hola aunque sea. No, con fuerza. Dí hola. Hola. Torta de jamón al menos la comer. Torta del chavo, diría mi tía Chata. A ver si aún no se ha despertado bien. Estamos aquí en la camioneta. Es la convivencia que tienes. ¿Qué tienes? Mocos. 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 Ya, ya, vean al GPS, ¿eh? ¿Tú eres el Waze? Sí. ¿El Waze de la piscina? Yo el día de hoy vengo sin playera porque hace mucho frío. ¿Para presumir? Digo, hace mucho calor. ¿Presumir qué? En 3 kilómetros hacia Avenida Constituyentes. ¿Qué es lo que hacemos ahora la piscina y la piscina? Como a los shows. Mi hermano va a escupar los audífonos, va escuchando música. Yo voy jugando. ¿Qué juegas? ¿Sama utilidad? ¿Juego Mario Run? Sí, ven en el juego. No, no, ya está. 2.5 kilómetros. Ahorita no sé por qué tengo. Y bueno, ya casi llegamos al show. ¿En cuánto tiempo, Waze? En 7 minutos. Amigos, ya nos estamos aquí arreglando la pelota. Está como que rara. ¿Tú ya estás listo, carnal? Ya. No siempre. Ahí está la actitud. Voy a bajar con el festejado, pero vean nada más. Tienen que poner mucha atención porque el festejado más guapo que he visto hasta ahora. ¡Saluda, carnal! ¡Hola! ¿Ese chaleco qué rollo? ¿Ese lapicito? ¿Aquí está? Para que vean, lapicito único y original. ¿Qué me vas a dar, carnal? Porque me dijiste que yo iba a bajar porque me ibas a dar algo. ¡Volta a ver, Chuy! ¡Chuy! Mira, otro para mi escritorio. ¡Gracias, Chuy! Un abrazo. Mira, y me vine hoy combinado con Chuy. Ese pantalón ya no me queda aquí, pero me lo traje para... Ahorita cuando me veas ahí adentro te emocionas otra vez porque normalmente no veo al festejado. ¿Qué haces acá? ¿También hace show, güey? Es ahí. ¡Les saluda! ¿Cuántos años estás cumpliendo, papá? Siete. ¿Y los dientes dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están los dientes? Vean nada más que ya están guapos arreglados. Esa es la única parte del video donde me van a ver guapillo. Porque después de esta fiesta ya voy a estar todo feo del maquillaje porque en Monterrey hace un calorón. ¿Qué tal, Carmen? Está pésimo. Yo le estaba diciendo a mi hermano a ver si en el salón hay aire porque luego estamos trabajando y hasta me da sueño porque como hace calor... Te deshidrata. Y no hay ganas, como que se me quitan las ganas de echarle ganas y me da sueño. La verdad es que sí hace un chorro de calor y yo creo que nunca nos vamos a acostumbrar. Pero bueno, la gente se porta chida y por eso hay más calor, porque se siente el calor del público. ¡Sí! Me está quejando del show y así sí. Hoy no acabé tan desmaquillado. Má quiere que dé los regalos, pero para que los niños no estén con cuáles. Al experto, él estudió la escuela de fiestas infantiles de piquín. Para que los niños no estén con sueño, deben de aplaudir y ya les doy el regalo. O sea que si no te aplauden no das regalo. Sí, para que... ¡Oh! Amigos, ya vamos para el otro show, vamos para el segundo. Tengo a la Chave aquí presente. Y pues bueno, hace veces se pararon de la farmacia porque todo un accidente. ¿Ayer? ¿Cuándo fue? Antier. Antier. Yo puse un tuit de que me caí. Hasta Larry Hernández me dijo, ¿qué te pasó a mí? Y sí, me caí, me subí yo a una silla para echar desorden y yo quería saltar a un niño. Cuando salté, la silla se resbaló, o sea se movió, porque eran esas de fierro, entonces se resbaló y cuando yo salté, quise saltar como un tipo acróbata o no sé qué y me caí. Me pegué, ¿en dónde puede ser mamá? En la cadera. Me pegué en la cadera, entonces hoy no me tomó una pastilla para el dolor y me duele horrible y aquí están las pastillas porque pues me pegué gacho. Y bueno, ahorita me voy a repasar el maquillaje porque es el primer show en Monterrey. Bien, mil puntos para el salón porque era un salón muy grande y tenía buen aire acondicionado, no hacía calor, entonces estuvo muy bien, me encantó, me encantó. Y ahorita al que vamos, ahí sí va a ser un chorro de calor. Así que déjenme cambio y aquí está mi compañero de trabajo, no somos amigos ya, solo compañero de trabajo. No, somos hermanos. Bien, estamos apartados, yo estoy atrás, aquí atrás con mamá y aquí el niño, ¿en qué está? Creando un nivel, yo me cuidaré. Ya estamos aquí en la calle preparándonos y aquí está este morro, mira, más que listo, ¿eh? Ay, 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 ¿cómo te sientes? Estoy con todo, listo para trabajar, vamos. Tienes el peinado hoy de Chucky. ¡Hola amigos! Yo sé que me va a ver muy raro, pero me tuve que desmaquillar porque el maquillaje estaba muy feo y de hecho hasta parece como otra cosa. ¡Ja! ¿Qué? Sí, mi carnal, véanlo cómo está bonito, nada más se limpia un ratito el sudor y ya está, y yo no. La neta es que el maquillaje como estaba ya no me aguardaba, entonces me voy a volver a maquillar otra vez y déjenme apuro porque el otro show es en media hora. ¡Bye! Magia, magia, ya estoy otra vez, ya vamos al tercer evento, tercero y último y vean nada más, el puro combo, ¿eh? Ay, 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 ay. Ya estamos más chistes, vean nada más, no, sí cambio un chorro. Ahí quedó más o menos el maquillaje, me maquillé en el camino y bueno, muchas le ganas. ¡Bye! Cuéntame, ¿qué estabas diciendo? Que yo voy a ser la primera persona que va a romper el record de no hacer popó, aguantarse y hacer popó en más de 5 horas. O sea que no has hecho popó en 5 horas para hacer, claro. Más de 5 horas. ¿Más de 5 horas? ¡Más! O sea que ahorita tienes ganas de hacer popó. ¡Sí! Pues el primer show de la popó y este, bueno desde antes. ¿Y por qué no vas a hacer popó? Porque no hay baño y no sé cuánto me tarde. ¿Por qué? Porque tú eres de los que te tardas. A veces me tardo y a veces no. ¿Pero normalmente te tardas en hacer popó? Sí, porque luego se atora. Y no me crean, luego estamos ahí en la casa y ¿dónde está Ángel? Y pues después escuchamos en... ¡Estoy en el baño! ¡No me molesten! Se enoja, se enoja porque lo interrumpimos de repente. Estoy haciendo del baño y están... No me dejan hacer del baño. Se corta, se corta y te gusta que salga fluida. Sí, ya sé. Vamos exactamente saliendo y acabando del show de tomarnos las fotos. ¿Adivinen qué? Ahorita les voy a platicar aquí afuera qué pasó con este niño. Estoy con un fanático que cuando estaba en el show estaba viendo los videos. Salen de acá. ¡Hola! ¡Hola bien! Y estoy con Sexy, boxeadora, luchadora, actriz, cantante, bailarina de todo. Próximamente nueva patiña de la piscina. Amigos ya salimos. La fiesta fue fresona porque si se dan cuenta estamos en un estacionamiento. Acá, ¿no? A la fiesta le anda saliendo la fruta de la piñata. ¿Ya viene doble? ¿El agua? ¿De qué viene haciendo? Del agua y de la basura, ¿no? Y nada más poderes, poderes. Ábala. ¿No se va? Mira nada más, ¿quién tiene el control, papá? No jefe, no se puede. Estamos grabando. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Amigos, lapicito pelo corto. Ya llegó a la... Bueno, ya llegué a la casa. Lo que ahora voy a hacer es desmaquillarme, hacer la miniatura del video de Soy Freddy de mañana. También falta cenar, no sé si vayamos a cenar con mi familia o qué rollo vayamos a comer aquí en la casa. Entonces, bueno, déjenme desmaquillo, muchachos. Amigos, ya soy desmaquillado. ¿Qué creen? Acaba de pasar algo con mi carnal de las calcetas de payaso. Vean el estilazo que maneja hoy. Estas calcetas, mira Kira, de las son nuevas. Las estrené hoy. Las estrenó hoy. Y chequense nada más este cotorreo. El morro está pintado de azul de la calceta. Bájale más, bájale más, más. Allí hay otra. Según yo también hay otra, ¿no? Sí. Todo es el color azul. Evidencia. Ve. Ve nada más eso. Carnal, ¿me puedes hacer el favor de quitarte la otra calceta? Pero miren, ya se estaba despintando el azul y ya se estaba pintando. Iba a pasar como en la de Spiderman. Es que lleva la ropa a la lavandería con ropa blanca, la mete con el de Spiderman. Mi mamá cuando lo vio dijo, qué bueno que me dices para no echarlo con la de más ropa. Ya saben, cosas de mamá. Esto salió chapa, salió chapo. Miren, me voy a quitar la otra. Y también, la evidencia. La evidencia pequeñita. La evidencia. Miren, ya de acá también ya se está pintando por atrás. ¿Qué pasó? Creo que también se te están pintando por atrás. ¿Qué pasó? Después de tres shows, llegó el momento bonito, chido. Porque sí, de por sí convivimos los dos. Ahora vamos a convivir más porque vamos a jugar. Le voy a dar sus clases a este niño. Mira, ayer, ustedes no saben, pero ayer en la noche le estaba dando unas clases a la pesca. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Te imaginas? Ya quisiera, quisiera, quisiera. Amigos, nuevamente seguimos aquí en el cuarto. Está aquí mi carnal. Acosado. No muestro tanto el cuarto porque de verdad está hecho un asco. Sigo maquillada, no de maquillada. Yo estoy rapidito por mi cámara. Solamente para decirles que ya comimos. Y ahorita estoy editando la miniatura del video que ya salió. Es el de Kars. Ahí vieron cómo le gané siendo su padre. Amigos, ya tengo mis cremitas del dermatólogo. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a dormir. Aquí acaba este video. Nos despedimos, gracias por estar un día con lapicito y lapicín. Y con Bambi. Amigos, nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Suscríbanse a este canal que se llama Soy Freddy. Por alguna parte de la pantalla van a aparecer las redes sociales para que vayan y nos sigan. Y coman frutas y verduras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.